Leyendas y cuentos de Rusia. Leyenda del diamante Orlov y otras leyendas y cuentos de diamantes. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettinger. Diamante Orlov. Es un diamante histórico de la India, transparente, ligeramente azul verdoso. En 1774 se incrustó en el cetro imperial de Catalina la Grande de Rusia. Dimensión de la piedra, 2 x 3 x 3 cm. Peso, 199 kilates. Corte, pulido con la forma de la rosa. Tiene 180 facetas. La imagen de Lear, izquierda arriba, muestra el diamante Orlov en un sello de Rusia en 2017 de la serie Tesoros de Rusia. Y a la derecha, el cetro imperial con el diamante Orlov. La pintura de Antropov muestra a Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Catalina y la regalía. La gran corona imperial sobre su cabeza. El cetro imperial en su mano derecha. Y el orbe en su mano izquierda. Regalía imperial. Gran corona imperial. Pequeña corona imperial. Cetro imperial. Y orbe. Están en el fondo diamantino del Kremlin, Moscú, Rusia. La gran corona tiene 4.936 diamantes, 75 perlas y la espinela, piedra parecida al rubí, de 394 kilates. El orbe con cinturones de diamantes y el zafiro de ceilán. El cetro mide 60 centímetros. En su extremo superior, estás decorado con el águila bicéfala de oro, rodeado de numerosos pequeños diamantes y la piedra Orlov. A la derecha, el escudo de San Petersburgo, con la gran corona imperial y el cetro imperial al centro y por duplicado, cruzado. Leyenda del diamante de Orlov. La leyenda de cómo llegó a Europa el diamante, está detallada en el libro Piedras Preciosas, de 1776, por el escritor Luis Dután. Dután dice que el diamante Orlov era el ojo de la estatua del dios Vishnu del templo de Sri Rangam, al suroeste de India. Un día, un soldado francés desertó y fue a parar a ese templo como sirviente. Ahí se enteró del diamante y una noche lo robó, vendiéndoselo a un capitán inglés, quien lo llevó a Londres y lo revendió. Esta leyenda del robo del diamante la usó Wilkie Collins en su novela de detectives La Piedra Lunar, en 1868, en donde utiliza datos geográficos e históricos reales. En esta novela dice que el diamante fue arrancado de la frente de la deidad hindú. Una vez en Londres, el destino de la piedra se puede trazar a través de documentos. Después de varias reventas, el joyero ruso Grigory Zafras compró el diamante en 1768 y lo guardó en el banco de Amsterdam. En 1773 lo compró un pariente de su esposa, Iván Lazarev, quien se lo vendió al conde Grigory Orlov y éste se lo vendió a Catalina la Grande. Desde entonces se llama Orlov. Grigory Orlov fue uno de los doce amantes evidenciados de Catalina II y tuvieron un hijo. Se dice que Catalina II tuvo 300 amantes, el último, Platon Zubok, tenía 22 años y ella más de 60. Otra leyenda dice que Catalina II ordenó deportar a las mujeres bellas de San Petersburgo a Samara para que no opacaran su belleza. Este diamante tuvo varios nombres según pasaba de mano en mano, Noche Iluminada, Amsterdam, Lazarev y por fin Orlov. Algunos expertos sugieren que el diamante de Orlov fue cortado de una pieza mayor. Esto llevó a pensar que es una parte del famoso diamante perdido, el Gran Mogol, de 1650 de la mina Colour en Golconda, India, desaparecido en 1739. Por su parecido de corte en rosa y tono azulado, similares en ambos. Algunos alegan que otro fragmento lo tiene la reina Isabel de Inglaterra en su corona. Se trata del Koinor, montaña de paz. Su doble piedra es Daria Yenor, luz del mar. Este diamante lo tuvieron varios emperadores, mogol, persa, indo, hasta llegar en manos de la reina Victoria en 1850 como trofeo de guerra. Hay reclamos de la India y Pakistán para que devuelva el diamante. La leyenda de la maldición del Koinor dice que solo una mujer puede llevarla, porque los hombres que las han tenido perdieron sus tronos o cayeron en desgracia. Leyenda la maldición del diamante. Se dice que el Orlov negro está asociado a desgracias porque en su origen fue robado de un ídolo de la India. Dice una leyenda que figuraba como uno de los ojos del estatua del dios hindú de la creación en el templo de Pondicherry, India. Por esto se lo conoce también este diamante como el ojo de Brahma. Luego de la revolución rusa en 1917, familiares de los Romanov huyeron. Entre ellos la princesa Nadia Orlova, hija del gran duque Pedro Nicolás de Rusia. Finalmente murió. Su hija, la princesa Irina Orlova, se casó en la Haya, Holanda. Falleció y ahora la sobreviven su hijo Alexis Orlova y su hija Elizabeth Barronin von Waldestaten. Su hijo es Mark Winkopf. Un empresario de diamantes de Nueva York, Estados Unidos, llevó la joya a Estados Unidos en 1932 y poco después falleció. Tras estos sucesos, el diamante fue cortado en tres partes y comprado por diferentes coleccionistas privados que hasta el momento han sobrevivido a la maldición de la joya. No hay datos fidedignos para concluir que esos hechos trágicos sucedieron. Diamante Sha de Golconda, India. Los diamantes Golconda son diamantes de la India minados en el histórico sultanato de Golconda. De ahí se llevan a Iderabad para ser cortados, pulidos, evaluados y vendidos. Golconda era el mayor comercio de diamantes del mundo hasta fines del siglo XIX. Un notable diamante de ese lugar, del año 1450, está en Rusia. El diamante Sha de 88 kilates, transparente, ligeramente amarillo, no está cortado, solo pulido. En 1829, el diplomático ruso Alexander Priboyedov fue asesinado en Persia. El gobierno persa, temeroso de represalias, le dio al zar Nicolás I la joya como regalo. Se guardó en el Palacio de Invierno de San Petersburgo hasta la Revolución Rusa en 1917. En 1922, la joya se llevó a Moscú. Ahora está en el Museo de Moscú. Es la segunda en valor después del diamante de Orlov. Cuento popular Diamantes y flores o sapos y culebras Había una vez dos hermanas. La mayor era orgullosa y de mal carácter. La menor era bondadosa y de buen carácter. La madre de ellas tenía predilección por la mayor y la consentía en todos sus caprichos. La menor se hacía cargo de todos los quehaceres de la casa y también tenía que ir a recoger agua de un manantial del bosque. Un día, la pequeña se topó con una pobre mujer junto al manantial que le pidió un poco de agua para beber y la jovencita le dio de su jarra. Esa mujer con aspecto de campesina, en realidad era un hada del bosque que quería comprobar cómo la trataba la chica. Al darse cuenta de la amabilidad de la jovencita, le dijo que iba a premiarla con un don. Por cada palabra que diga, un diamante y una flor saldrían de su boca. Al regresar la joven a su casa, la madre la reprendió por haber tardado tanto y en su afán de explicarle, de la boca de la hija salieron diamantes y flores. La madre, sorprendida, le preguntó cómo sucedía eso y la joven le contó sobre su encuentro con la campesina del manantial. La madre decidió enviar a su hija mayor para que tuviera el mismo don. Sin embargo, cuando la orgullosa muchacha llegó al manantial y la campesina le pidió de beber, ésta se negó, diciéndole que saque agua por sí misma, ya que no iba a compartir el agua de su cubo. La mujer, viendo que la muchacha era ruda y grosera, le dijo que le daría un don. Con cada palabra que dijera, sapos y culebras saldrían de su boca. Al regresar a su casa, la madre le preguntó si había visto a la campesina del bosque, a lo que ésta respondió que sí. Pero al hacerlo, de su boca salieron sapos y culebras. Más trataba de explicar, más sapos y culebras aparecían en sus labios. La madre, enojada, echó de la casa primero a la hija menor y luego a la mayor por ser insoportable la convivencia. La menor se refugió en el bosco y se puso a llorar. De pronto, el hijo de un zar que pasaba por el lugar, le preguntó qué hacía sola en ese sitio y por qué lloraba. Ella le contó su historia en el manantial, mientras salían de su boca diamantes y flores. El príncipe encantado la llevó al palacio y pidió casarse con ella, ya que el don que tenía valía más que cualquier dote que pudiese tener otra mujer. Así que se casaron y fueron felices. En cuanto a la hermana mayor, después de deambular por el bosque sin encontrar quien quisiera recibirla, murió en un rincón del bosque, sola y olvidada. Moraleja Con diamantes y dinero, mucho se obtiene de verdad, pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más. La honradez, tarde o temprano, alcanza su recompensa y con frecuencia se logra cuando no se piensa en ella. Cuento popular El granjero que vendió sus tierras y se fue en búsqueda de diamantes Ali Jafet era un rico granjero persa que vivía junto al río Indo. Ali era ambicioso, deseaba gloria y poder. Ya era rico, pero sus riquezas no eran suficientes para colmar sus ambiciones. Cuando se enteró que los diamantes eran las joyas más preciadas y que la posesión de las minas que las produjesen le darían el poder y la gloria que deseaba, vendió sus propiedades y se fue por el mundo en busca de minas y diamantes. Recorrió montañas y llanuras, pero nunca tuvo éxito. Un día, ya sin dinero y decepcionado, se suicidó tirándose a las aguas de un mar. Entretanto, el hombre que compró su granja, un día halló en la tierra una rara piedra que reflejaba los rayos del sol. Al hacerla examinar, se halló que era un diamante de incalculable valor. La finca estaba cubierta de piedras semejantes. Solo había que remover una ligera capa de tierra. Así fue como se hizo muy rico y poderoso en el mismo suelo que Ali había abandonado. Esta es una historia real. Es la historia de cómo fueron descubiertas las fabulosas minas de Golconda, cuyas gemas enriquecieron las coronas imperiales de Inglaterra y Rusia. El protagonista del cuento, Ali Jafet, nunca se detuvo a averiguar cómo era un diamante en bruto ni cómo se podía distinguir. Obrando igual que miles y miles que ignoran lo propio por buscar lo ajeno, mal vendió su granja y se fue a buscar en otros sitios la riqueza que siempre había tenido bajo sus propios pies. Hay gente que, atrapada por la rutina, deja de ocuparse de sí misma. Se pasa la vida buscando mejorar sin advertir que, tal vez delante de sus ojos o bajo sus pies, están las minas de diamantes. Hay otra gente que desea lo que otros poseen sin identificar las oportunidades propias. El éxito está en cultivar los valores personales y aprehender cada oportunidad que la vida ofrece. Moraleja, la riqueza está en uno mismo. El collar de diamantes, de 1884, de Guy de Maupassant. Este cuento es una crítica a la burguesía. Personajes Matilde, protagonista, ambiciosa, sueña con una vida diferente a la propia. Señor de Loacel, marido de Matilde, con tal de hacer feliz a su esposa, le compra un vestido para una fiesta. Madame Forestier, amiga de Matilde, representa la pasividad y el conformismo de la burguesía. Matilde pide prestar un collar de diamantes a su amiga Forestier para ir a una fiesta. Al regresar de la fiesta, descubre que se le extravió el collar. Su marido se endeuda para comprar un collar similar y devolvérselo a la amiga. Pasa el tiempo. Un día, Matilde, deteriorada, se encuentra con su amiga en el parque, que conserva su estilo de vida lujoso. La amiga le pregunta por qué luce deteriorada, y Matilde le explica por la deuda de reemplazar el collar perdido que le prestó. La amiga le responde que ese collar no era de diamantes verdaderos, sino falsos, que no tenía valor monetario. Matilde se hunde más en la depresión por haber vivido miserablemente para pagar una deuda que ella misma se creó. Moraleja, vivir la vida según las propias posibilidades. El diamante del triunfo y de la derrota Había una vez un zar que mandó a hacerse un anillo con un magnífico diamante. Quiso ocultar en él un pequeño mensaje que pudiera ayudarlo en algún momento de desesperación. Después de preguntar a muchos, confió en un anciano sirviente sensato, quien le dio el mensaje, pero le dijo que no lo leyera, que lo mantuviera escondido en el anillo hasta que se le presente una situación que aparentaba no tener salida. Ese momento llegó. El zar perdió su reino y los invasores estaban persiguiéndolo en el camino. Se acordó de su anillo de diamante y el mensaje oculto, así que se ocultó detrás de unas rocas y leyó, Esto también pasará. De pronto sintió un gran silencio. Los enemigos habían desaparecido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Entonces el zar reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. El día que entró triunfante por las puertas de la ciudad, se sentía muy orgulloso del éxito obtenido. La gente gritaba vítores de alegría por su hazaña gloriosa. A su paso, se encontró con el anciano que le dio el mensaje, quien le dijo que volviera a leer el mensaje, a lo que el zar le respondió que no necesitaba hacerlo porque no estaba desesperado. Ante la insistencia del anciano que debía leer el mensaje, no sólo en momentos de derrota sino de victorias, el zar abrió el anillo de diamante y leyó, esto también pasará. Nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio del gentío que ruidoso celebraba la victoria. El orgullo había desaparecido. Estaba en calma. El anciano concluyó diciéndole al zar, recuerda que todo pasa, ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Moraleja, Todo pasa. De la misma manera que un diamante tiene distintas facetas, los humanos asumimos distintos roles en el ámbito familiar, laboral, comunal y otros. Así como se pule a garlopa una superficie, así se pule nuestro comportamiento. Dicho por Matilde Pettengill Vive tu valiosa vida como si fueras un diamante, con brillo propio. Dicho por Matilde Pettengill fin.